Sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia ni hay olvido Que te saquen de mi corazón Extraño cada instante que viviré contigo Mi vida sin tu amor te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo te pido perdón Porque aún te amo Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo y sigo enamorado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual